Quinta serie para Nico Caputo, el piloto rectificaciones, Alberti, Nico Chaparro, el piloto, el emporio de las placas, vaya a repuesto Nico Norato y Brianna Altamirano, el principito en la primera fila, linda serie se va a alargar, alargaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial, Pirelli. Se adelanta de la segunda fila Guillermo Smith, alevoso, adelantamiento, sale Brianna Altamirano, adelante, Chaparro, la segunda ubicación, el tercero Caputo, lo dejaron cuarto a Honorato, ahí está el principito a embocarla, 3-4, la más difícil, lo hace Altamirano, lo hace Chaparro, vienen los dos punteros, pasa el principito Altamirano, pasa Nico Chaparro, ahí está Nico Caputo con Honorato, ya le tira a Brianna López por adentro a Guillermo Smith para hacer un nuevo quinto, el de general Daniel Cerre se impone sobre el de punta alta y es quinto en la recta puesta. Sí, de cara en repuestos Stock, servicio y trayectoria. Seguirle el ritmo de Brianna Altamirano que viene rapidísimo, pasa el principito, pasa Chaparro, se quiere acercar tímidamente Nico Caputo, el piloto de rectificaciones al verde que lo lleva de tiro a Honorato y le dice, che, vamos a buscarlo a Chaparro que está segundo pero muy tranquilo en la recta puesta, mientras ya está en la curva Color Shop el puntero que es Brianna Altamirano, viene en el radio de giro intermedio marcando una gran diferencia, pasa Brianna, pasa Chaparro, pasa Nico Caputo, ahí va Honorato con Brianna López con el guillote Smith, después el vasquito Rakini y cierra Juan y Jasper. Color Shop, le damos con honor a tu vida de nuestras cinco sucursales. Los protagonistas vienen para entrar en la última vuelta de carrera y es rola 3-4, Chaparro, por eso se le viene Nico Caputo, por ahora mantiene el piloto, le pone la placa en la segunda ubicación, mientras Brianna Altamirano ya está en la recta puesta, los otros protagonistas dejan la curva 2, por ahora aguanta segundo Chaparro, viene el principito, otro candidato para ganar, va a ganar Altamirano, ganó, acá viene Chaparro, segundo, cerquita, cerquita, llegó Nico Caputo con Honorato. Así que, ¿se ve, sólo la oportunidad de ganar? nogle la興 kilos de agradecimientos de cinq 스트� Spark Solslasion. Gracias. Tenemos a este eyelids para alligatorねぇ.